Miguel Meléndez de la Residencia Saboy, ese nombre es muy sabroso, en el Valle, en Caracas, Miguel dice, la Junta alega no poder impermeabilizar la azotea desde hace 5 años, caramba, amigos de esa Junta de Condominios, les voy a decir, les conviene decir ya, vamos a pedir un presupuesto, vamos a pedir dos presupuestos, tres presupuestos, rápidamente, vamos a sentar a la comunidad y le decimos, miren, tenemos morosos, tenemos esta situación, pero vamos a ver cómo afrontamos esto, por qué tienen que impermeabilizar, porque es un área común, y si desde esa área común, por desidia de la Junta de Condominios, de la comunidad de propietarios, me causan un daño a mí como propietario del penthouse, en este caso el señor Miguel Meléndez, le van a tener que pagar a él también, esos daños, así que la Junta tiene que abocarse a esto prácticamente de inmediato. ¿Qué te asiste, Miguel, el artículo 5? Dale un ojo al artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, al literal C.